En el 2021, la gastronomía colombiana recibió el mayor número de premios en toda su historia. Los programas de televisión de cocina se convierten en un nexo de la audiencia con la gastronomía. Hay distintos formatos audiovisuales para aquellos contenidos que tienen que ver con la comida, recetas ancestrales, la nutrición y el patrimonio gastronómico. Canal 13 para el 2022 apuesta por un docu-reality y contenidos gastronómicos transmedia que promueven los diferentes estilos de cocina, reivindican las tradiciones culinarias y resaltan el trabajo de los campesinos. Mi nombre es Paola Peñalosa y mi pregunta es ¿por qué nos gustan tanto los programas que tienen que ver con comida? Yo también tomo el control. Inclusión Participación Opinión Imparcialidad Bienvenidos a Toma el Control Hola, un saludo especial para Paola. A propósito de tu pregunta, quiero contarte que a mí me gusta aprender sobre la cocina. Aunque no soy experto, me entretiene ver programas de cocina, tanto documentales como series donde crean esculturas comestibles o enseñan recetas típicas. Para responder a tu pregunta, quiero contarles que desde hace una década, en Estados Unidos y en Europa, triunfan los programas de cocina. En Colombia existen estos formatos audiovisuales que han tenido gran éxito estos últimos años. Por eso hoy voy a encontrarme con el director y creador de Mesa para 13. El docu-reality que recientemente estrenó Canal 13 para entender mejor por qué nos gusta tanto estos programas. Este es el lenguaje de las luces y las cámaras. Aquí está el diccionario audiovisual. La palabra docu-reality proviene de la unión de dos géneros audiovisuales, la tele-realidad y los documentales. Por un lado, la tele-realidad, también conocida como reality show, es un acercamiento mucho más extremo de la temática presentada, sin guión. Resalta lo dramático de la vida de los personajes en forma de entrevistas y a veces hace un seguimiento periodístico las 24 horas del día. En cuanto al género documental, el docu-reality hereda su estilo de narración con una finalidad informativa e intenta exponer la realidad de forma objetiva y con credibilidad.